El tapo en la casa, todo el mundo a quitarse el gol. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey. Vamos pa' la playa que hace calor, bañando en cuero. Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero. Vamos pa' la playa que hace calor, bañando en cuero. Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero. Y top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, quítale el top. Hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, top, top. Quítale el top. Que morena rica que esta es la arena y esta bien buena Vámonos pa'l agua porque este sol se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tu quieras Ponte sexy mami para broncearte y untarte crema Y top, hay que se quite el top Hay que se quite el top, hay que se quite el top Quítate el top Hay que se quite el top, hay que se quite el top Quítate el top Hello baby, quiero que te lo quites Te ves sensual, estas bien buena Suéltate el pelo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Dale duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!